Aprenderé A mantenerme sobrio en este caos Acéptalo Es duro Soportar la carga solo Enloquecido voy Mientras herido estoy Evanescente visión Eterno es el Que no se ha venido a soltar Miseria y compasión Perdóname Tu veo lo mejor Tus ojos esperan ver Tu enojo se pierde en la piedad Casi perdido Voy Hacia la redención Ya nuestro encuentro saldrá Eterno es el Que no se ha venido a soltar Miseria y compasión Tu enojo Yo me perdido Y tu enojo 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 Serás una cansada canción La pura esencia de este amor Jamás me abandonó Eterno es en casa de su vida Sería en tu regación Repetimiento, perdóname Te debo lo mejor Te debo lo mejor Gracias.